Chica, bebé. Yo no sé qué será, lo que tiene que me enloquecerá. Hay cosas que la vida solo una vez serán. Desde que lo hicimos las ganas no se van. Y me tiene así, bebé, yo estoy pendiente. Te hablo pero no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando en sí, sí, lo único que pedí. Lucha mami que me vi, de con ellos que me las paso aquí pensando Lucha mami que me di, de con ellos que me las paso aquí pensando Yo soy tonto, si lo que a mi te me acaban de tonto Si tu me dejas en la Mercedes te monto Y por tu va de quien estraiga tonto Quédate de tonto Tú a tu marina ve, desde la sábana está oscura Mami nadie va a ver, casi pensando yo lo quiero saber Acá volve la última vez tu me tiende así I... El viejo pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di Lo que más ves que te di Te conozco a que me la paso aquí pensando Es lo rico que te di Lo que más ves que te di Te conozco a que me la paso aquí pensando Mi mente es muy porco Y me siento que el callo en que el jefe Estoy sin mi que tú Te conozco en ti, como mi que tú Lo único que me pones que tú eres tú Y no te ponen que te ponen, que te ponen No te quites el dedo, siempre te ponen Sabes que pues te llamaré cuando te sones Que yo me la paso pensando en ti Es lo rico que te vi La última vez que te lo metí Sí, 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 sí Voy a dar tus lunares, tus tatuajes Lo rica que te ves contar Te veo toda la noche Esperando tu mensaje Me siento a ir al día Me siento a tocarte Me siento a tocarte cuando te pones tarde No hay para que te diga que tú te pones tarde Y me quedes pensando en ti Lo rico que te vi La última vez que te vi Yo lo sé, qué será Lo que tiene que ver lo que sea Las cosas en la vida son de una vez que da La vez que lo hicimos, la pena no se va a dar Aquí me tienes Sí, sí, sí Te voy a estar pendiente Me hago claro lo que saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Chí, papi, me Yoel y Randy Yoel y Randy Gracias La familia Let's go Hola, yoel y Randy Lo que no me necesito Lo que te do